En este vídeo te voy a describir cómo reparé el tablero de mi camioneta, de ser un pedazo de basura, a uno que se ve genial. Esta camioneta la compré en el año 2016, me interesó mucho porque estaba funcional y completa, no le hacía falta nada, su desgaste era normal considerando que ya era un vehículo de más de 30 años. Como yo quería un vehículo funcional y para ser usado en rutas todoterreno, me dediqué a darle mucho mantenimiento, sobre todo a su parte mecánica y eléctrica, y para ir cómodo en los viajes quise que el interior estuviera como nuevo. Primero busqué a una persona muy capaz para estos trabajos, por recomendación fui con tapicería Palominos, ubicado en Irapuato, Guanajuato, quien primero tapizó el asiento y es así como fue el resultado, dejo su contacto en la descripción del vídeo. Posteriormente mi otro objetivo fue el tablero, este se encontraba en condiciones decentes, así estaba cuando compré la camioneta, no estaba mal, pero ya saben cómo estoy, me gusta que las cosas está el mejor. El primer paso fue desmontar con mucho cuidado el equipo a reparar, aquí muestro estas fotos de la camioneta sin tablero, aproveché para dar una buena limpieza y mantenimiento, retirar mucho polvo y restos de basura, además de reparar y cambiar piezas dañadas. Aquí muestro este vídeo de otra camioneta en la cual estoy haciendo una restauración, quité el tablero en mal estado y aproveché para limpiar, vean nada más que cantidad de polvo y mugre. En esta otra parte muestro el trabajo de limpieza que hice, fueron varias horas de trabajo, además aproveché para cambiar piezas que no servían por unas nuevas. Muchos de los tableros que vienen en nuestras camionetas ya entradas en años, han sufrido un deterioro enorme por los elementos, sobre todo el sol y el óxido. Aquí muestro un tablero que prácticamente se está deshaciendo, pero aunque no lo creas, todavía puede ser rescatado y volver a sus épocas de gloria. El siguiente paso es el tapizado del tablero, recomiendo que un profesional lo haga. Además, si tienes piezas faltantes, compra las nuevas o si las puedes rescatar, puedes hacer trabajo de pintura. Yo recomiendo piezas originales para tu proyecto. De mi parte, adquiero repuestos en la empresa LMC Truck ubicada en Estados Unidos de América. Pide un catálogo de partes para el año de tu chatarra, para que llegue a tu domicilio, y sea más fácil el ver y clasificar las piezas que necesitas. Solicita un catálogo al correo de la empresa. Este es el bisel de instrumentos que restauré. Puedes hacer el trabajo de pulido y pintura por tu cuenta, o llevarlo con un profesional. Te muestro el antes y el después. Así es como luce actualmente después de su proceso de restauración. Toma en cuenta de que casi todo es original. Recomiendo que reutilices piezas para que se puedan rescatar, que fue lo que yo hice. Muchas de ellas solo ocupan limpieza y pintura. Con ello, haces que tu proyecto sea más barato. Con solo este trabajo, logras que tu camioneta se vea genial. Si quieres ver otro proceso de restauración, te dejo este video a tu derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!